Ya me solí calor en la playa, la pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos, que un adiós nos separe es injusto Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo, quiero estar siempre así a dormir Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo Un día de sol y calor, de la encarnación, fumando El amor calentó el verano, al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos, y se agitan de ardor nuestros cuerpos Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo, quiero estar siempre así amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa, la pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos, que un adiós nos separe es injusto Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo, quiero estar siempre así amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo Alegría, 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 en todo el país El amor calentó el verano, al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos, y se agitan de ardor nuestros cuerpos Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo, quiero estar siempre así amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!